El personal fue muy atento, la habitación muy cómoda y el hotel está muy bien ubicado. Se puede caminar a la plaza Concorde, a los campos elíseos e incluso al Arco del Triunfo. La maglén está a pocos metros. Tuve la peor experiencia en mucho tiempo. Pagué 500 euros una habitación y no andaba el aire acondicionado. Pedí ayuda, mandaron un técnico y dijeron que me iban a subir un ventilador. Nadie subió. Fui cuatro veces al front desk y no tenían respuestas solo que no me sumé en cambio. El personal del hotel es sin duda lo mejor del mismo. Su amabilidad e interés por resolver cualquier solicitud o problema que tengas. La rapidez en atender cualquier petición. Su alto nivel de disposición hacia el cliente y siempre con una sonrisa. El hotel además tiene una ubicación inmojorable. Cuando llegamos nos quisieron endosar un cuchitril interior, con dos camas con una silla rota, las cortinas descolgadas, las puertas del armario churriaban, argumentando que el hotel estaba lleno y no habían más habitaciones. Nos quejamos y en 10 minutos aparecieron dos habitaciones que... La recepción así como el restaurante dan un servicio excelente. Ronald en restaurante y las chicas que atienden las mesas así como Vera en la cocina son fenomenales. En recepción María y el gerente también muy amables y profesionales. Placres en mal funcionamiento, la habitación matrimonial inadecuada, con el inodoro separado del resto del baño, en otro extremo de la habitación y te reciben las maletas y sos socio del Melia Rewards, tardan varios minutos en confirmarlo te cobran consumos del trigo bar que no se hicieron un sistema de llamado.